Hola, estas son las noticias que debes saber el día de hoy. Miles de practicantes de Falun Dafa se reunieron hoy en Nueva York, con coloridos atuendos y carros alegóricos compartieron la belleza de su disciplina milenaria, varios de ellos nos contaron como la meditación ha beneficiado sus vidas. Los republicanos están presentando pruebas contra el FBI, acusan a la organización de perseguir a los padres que protestan en las juntas escolares, tenemos la respuesta del fiscal general del país. El estreno de la película 2000 mulas está desatando reacciones sobre un presunto fraude electoral en las elecciones generales de 2020, un sheriff de Arizona ya está investigando más de 15 casos en un condado. No se pierda nuestro noticiero completo disponible en Epoch TV. ¡Los esperamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!